Este es el que quiero ver, torre navideña con Juan Guarnizo, botaneando con la mole. Este sí quiero que... Ojo, para tener contexto, nos acabábamos de chingar la madre que nos acabamos de chingar. Adicional a eso, si ven el resto del video, yo cuando terminé de comer eso, seguí comiendo chicharrón. Porque a mí me puedes poner chicharrón al frente y esperar que no me termine el chicharrón. O sea, ¿tú crees que sería posible, en verdad, trozo de mugre, que a mí me pongas tres chicharrones y esos tres chicharrones se van a quedar ahí? No, señor. Yo soy el limpiador de chicharrón. Si hay un chicharrón que limpiar, ya lo limpie. A ver, creo que esta cámara no funciona mucho acá. ¿Me pongo en tipo Among Us? Creo que sí, ¿eh? No, mamá. Pero alguna de estas recetas, si las has hecho tú en plan... Yo las hacía, carnal, ya no las puedo hacer ahorita, güey, porque ya estoy viejo. Pero yo las hacía de morro, güey, yo de morro hacía... O sea, tú el de Krispy Kreme, sí lo hiciste, güey. Sí, güey, pero pues nada, güey, agarra de qué, una donna, agarra una card union y metía la donna dentro de la card union y me lo comía, güey. O tacos de pastel, los tacos de pastel nunca los voy a hacer. A mí lo que sí he notado que me pasa mucho es de que como de manera muy cerda. Sí, güey. O sea, pero he llegado a comer como si fuera de esta gente de India que come así como con cucharita de la mano. Ajá. Y yo he dicho, es que ahora que estoy así, güey. Como los indios. Sí. Vamos a darle. Dale. Arriba. ¿Arriba qué? Ponte arriba. Me voy a poner de lado. Ya está. Donde estaba. ¿Dónde estaba? ¿Qué tal, señores? Pues estoy con mi compadre, ¡Juan Buenizo! Que hoy en Botareando con la Mole vamos a hacer una torre navideña chocolatera nevera. Esto te quita solamente siete minutos de vida. Si te mueres a los ochenta, te vas a morir a los setenta y nueve. No sabemos. Esta torre, carnal, necesitamos varios ingredientes. Que es el pastelito este llamado del patito. ¿Gancito? Ah, no decimos... ¿Los chocoroles? Nadie... Hay una anécdota que muchos sabemos con chocoroles, pero nadie se atreverá a contar. Yo nunca lo voy a contar, pero espero que esa persona algún día la cuente. Porque creo que es una de las mejores anécdotas de este año. Tiene que ver con un chocorrol. No, pues que paguen los hijos de su puta madre. Y la nieve de... Pincuino, gancitos, chocorrol y Nutella. Y los avestruces. Y los avestruces. Y es muy sencillo. De repente estás en tu casa, estás con Ari y de repente llegaron visitas. ¿Qué les damos? ¿Qué postre les podemos dar? Porque yo estoy hasta la madre de ese postre. No sé si te ha tocado esos pinches postres que te dicen. ¿Cómo le llaman? Carlota de limón. Déjate de mamadas. No son Carlota de limón, son unas galletas María con pinche limón licuado con crema de la leche. Datos curiosos, es mi postre favorito. Mi mamá lo hace y es mi postre favorito. Es ley y la lechera. Se me gusta un chingo. Sabe bien verga. Sabe bien verga. No digo que no está mal. Pero que le ponen Carlota de limón. Vete a la verga. ¿Postre de limón? ¿Postre de limón? Ya está. Güey, son galletas Marías con esa mamá. Y esto se va a llamar. Esto es una alternativa a eso. Es una alternativa. Pero si, por ejemplo, un hogar, que no creo que esto pase, pero un hogar. Creo que ahí mi micrón estaba jalando, ¿no? No cuenta con esta guarnición de chocolate. ¿De esta guarnición? Sí. O sea, si un hogar, hay que serlo sincero, está pobre y no tiene esta guarnición de chocolate, vean este video y sufran. O sea, si tú no tienes esto, eres pobre. Eres pobre. O sea, es una problema. O si tienes esto en tu casa, es que tienes una tiendita. Así de sencillo. O eres un marrano. Eres un marrano como la mole. Vamos a empezar, carnal, a poner una base. Ok. A mí la opción de ser un guarro terrible siempre está ahí. La construcción es importante. Arquitectura y todo. ¿Te gustan los gancitos? Me gusta. Todo lo que está ahí me gusta. Ok. Vamos a poner la base. No todo junto. Hoy sí va a pasar. No todo junto. Después vamos a poner lo que van a ser los cimientos. Vamos a hacer un poquito más para atrás esto. Puta madre. Esto es un proyecto completamente nuevo. Esto es un proyecto completamente nuevo. Ok. Ok, ok. Aquí se pone. Ya todo es la base. No se ve el postre. Nos vamos a ir. No se ve el postre. Es que me tengo que hacer a un lado. Lo siento. Y con otro tipo se voltea para poder hacer lo que es el cucurucho. El cucurucho. Cucurucho. Claro. Se van a poner estos aquí. O sea, solamente dense cuenta que aquí ya hay cuatro gancitos. Seis pingüinos. Todo lo hago para que no digan. Es que el amo les agarra los huevos y luego les da la comida. Todo es con pinzas. ¿Alguna vez te lo dijeron? Sí. ¿Con quién? Con mi esposa. Con mi esposa. Pero pues cómo no le voy a... No me voy a agarrar los huevos con mi esposa, señores. Vamos a poner ahora... Claro. Qué bonita infraestructura. Aquí empieza la torre de... Ah, qué chulada. Eso es arte. Tú eres arte. Ahí ya entran los chocoroles al juego. Como dijo aquel, el amor no acaba. ¿Quién dijo eso? El del duelo. Pero no te gusta a ti la música norteña. Ok. Vamos a hacer otra más. ¿Otra más? Sí. Digo, hay buenas bases. Hay buenas bases. Sí. Esto no se va a caer. Nunca. Se va a caer en nuestro estómago. Actualizamos el recuento ahí. ¿Siete pingüinos? ¿Va a haber nueve chocoroles? Cuatro gancitos. Ok. Vamos a ponerle así. Ni temblor de septiembre. Mira, 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 mira. Esta cara aquí ya pasó de ser la cara de un hombre que estaba viviendo el sueño a la cara de un hombre que está viviendo una pesadilla. Hay buenas bases. Hay buenas bases. Mira, mira, mira. Esto no se va a caer. Nunca. Se va a caer en nuestro estómago. Ok. Vamos a ponerle así. Mira, esta cara es de alguien que ya está diciendo Madres. ¿Debería de? En verdad. ¿Debería de? Ni temblor de septiembre tumba eso. Nada, nada. No tenemos que mandar agua a ningún lado. Esto vamos a partirlo a la mitad para ya empezar a dosificar. Ok. Ok. Ah, amigo. Claro, entonces cada vez se ve más como una terminación. Ok. Qué hermosa la quisiera. No, nunca cabe esto. Vamos a empezar. Cuando hagan tu casa, van a empezar a zarpear. Vamos a empezar a zarpear la casa. Ok. Básicamente este es el engrudo Art Attack. ¿Te ocupas de ayudar? Sí, necesito que me ayudes para zarpear. Ok. Vamos a agarrar el cemento. No, no, no. Yo también zarpeo. Sí, tú zarpea. Embárralo como quieras. O sea, esto es como para unir los espacios. Los espacios, los que podamos, los que podamos, los espacios que podamos. Solamente que a mí la cocina no se me da tan bien. No pasa nada, ni tampoco a mí, ¿eh? Pero... ¿Tampoco? Vamos a ver. ¿Le puede? ¿Sí le has dado un yey así a la cuchara con? Sí. Ok. Ok, vamos a ver. Ya me estoy comiendo lo de los pinches dedos. Madres, parece que no hubiera comido en tres meses. Vamos a ponerlo así. Que caiga. Zarpeando. Somos unos arquitectos de amor. Soy como mi abuelito, era obrero. Sí, ándale. El mío también, pero murió. Se cayó de una balastra. De un andamio. Tres tiros en una taquería. ¡Hijo al lado! Lo de los tres tiros en la taquería ya es cultura. Ya no lo puedo dejar de decir. Dijo eran tres tiros, pero de chingazo. Ok. Si pueden ver, vamos uniendo lo que se pueda, lo que no. Se cae. Creo que nos faltó cemento, pero el que alcanza. Me siento como Miguel Ángel. Sí, estamos haciendo arte. Con la sextina. Ok. Dale, dale, dale. Aquí creo que ocupamos un poco más. Te ocupamos más. Más. Creo que hay poco. Hay poco, pero no lo acabamos. Mi preocupación es que no sepa chocolate. No, yo creo que va a saber a vainilla. De tanto que le estamos echando. Bueno, ustedes saben, si lo quieren, que tanto, que vaya cayendo. Esto, la verdad, según la Asociación de Diabetes de México, es una cosa recomendada para la gente. Mames, veanle el pinche masacuato que acaba de poner. La reina de la Fundación de Diabetes de México dijo, chínganse eso. Chínganse eso y van a vivir dos minutos solamente. Y lo dijo así, con ese lenguaje. Se dijo, chínganse eso. Así lo dijo. La disputada Montoya dijo, chínganse eso. Ahora, vamos con algo final. Esta es una burbada. Vamos a meter. ¿Te gusta la nieve? Me gusta la nieve. Ok. Se va a poner. Qué precioso. Ok. Esto aquí. Esto aquí. Wow. Y se va a poner un poquito más. Es como si fuera un nevado. ¿Cuál es la manera de comer esto? Ahora, ahí va. Un totopo. Con un totopo. No. ¿Por qué no? Tete uno. Ahora, fíjate lo que vamos a hacer. Esto. ¿Así? Es un hijo de puta. Ahí se pone. Es un hijo de puta. Ok. ¿Estamos listos? Esto se llama. Esto se llama. La torre. La torre. ¿Sí le puedes tomar una foto? Toma una foto con tu celular. Vamos a ver. A ver. Te voy a tomar una foto. Esto es una borrada, loco. Esto es una completa. O sea, es literalmente la definición de perdí el control. ¿Así? ¿A ti? ¿Listo? Listo. Listo. No tengo esa foto, ¿eh? A ver, tomámona. A ver, yo quiero ver cuándo comemos. ¡Ah! ¡No! No, no, no. Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae. London Bridge is down. A ver. Porque yo, yo lo quiero hacer, quiero hacer esto. Yo quiero... Aquí hay servilletes. Ajá. Que le des una... Así funciona esto. Así funciona el mercado. Va a ser así. ¿Qué tanto te vale madre? Por eso dejé dos al último para ti y para mí. Vas a hacer esto. Fíjate. Le vas a dar una mordida a la nieve. Y luego le vas a dar una mordida a esto. Y luego le muerdes a esto. Así es. Ese es el shot. Ese es el shot. Vale. Vale. Como si fuera un pastel. Primero es... Fíjate lo que vas a hacer. Primero, muerdes la nieve. Sí. Muerdes esto. Y luego le vas a dar una mordida al gancito. Ok. Señores, preparados. Para probar todo. Venga. Mordida a nieve. ¿Ok? Bien. ¿Ok? Ahí ya... Ahí ya está diciendo, Dios mío. ¿Ok? Pobre hombre. Alguien haga algo. Lo están matando. Ayuda. Mira, 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 mira. Esta no es la cara que te debe producir un postre. Un postre no te debe hacer sentir así. Un postre debe abrazarte y hacerte sentir querido. Ok. Ahí voy yo. A la verga, güey. Lo peor es que estaba bueno. Es bueno, pero mortal. A ver, lo traigo. ¿Qué verga vas a hacer? Esto lo puedes hacer también. Esto también es de pro. Agarras aquí, nieve. Agarras pingüino. Sí. Esa es la manera elegante. Elegante. Claro. Ágalo, hermano. Es que es un postre para toda la gente. Lo terminaron o lo botaron. Se lo comieron ellos. O sea, había más gente de producción. Entonces cada uno probó. A 28 niños de Chiapas. Lo que sí no sobró nada fue la comida. Me la chingué toda. La molea de haber pensado que neta, aquí en donde yo vivo comida no hay. Porque la comida sí no dejé ningún chich... Todos los chicharrones me los chingué yo. Me valió verga. De Chiapas. De Chiapas. ¿Por qué es solamente del estado de Chiapas? Porque le falta azúcar allá. La molea tiene mucho. Oh, güey, ya lo puedo seguir. Se le subió el azúcar bien culero. Te puedo llamar a mesofectarme. Oh, la verga. Pero bueno, si hay un coma diabético... Oh, la verga, sí se ha burrado. Sí, sí. Eh, las drogas destruyen. Creo que me está dando un paro. Miren nada más. Ahí está la torre. ¿Cómo es la mierda? Devoraste, literalmente. Eh, de copa, esta sí está buena, ¿no? ¿O no? Esta sí está rica. Está rica. O sea, todo está rico, pero es mucho. Recuerden, nunca es mucho con las recetas de la mole. Y luego al rato, 1982, por andarle pegando al verga. Recuerden que siempre todos... Nuestros invitados nos dicen su receta monchosa, que recordamos sería, para ti, recomendada para la gente, tu receta monchosa. Mi receta monchosa. Eh, a ver, ya te comenté la de las Pringles. Con crema de avellana. Y los... ¿Ya lo dijo el aire? No, esta es una nueva que le estaba platicando a... Pringles con crema de avellana. Esa noche pasaron cosas. Eh... Hice cosas de las que no estoy muy orgulloso. Claramente no estaba en mis cinco sentidos. De hecho, diría que no estaba ni en uno solo. Eh... Y ahí me ves. Pringles rojas. Tampoco creas que soy tan cerdo de hacerlo con las de... Crema de cebolla. No soy un asqueroso de mierda. Soy asqueroso y ya está. La mole fuera de cámara. Amigos, prueben los pies de McDonald's de queso. No los de manzana. Los de manzana están bien, pero ya. Los de manzana están culeros. Los de queso. Y pídanse de adhes. Eso hago yo. Bueno. Después te voy a volver a invitar. Ah. Para hacer solamente una receta. Va. Vamos a hacer... ¿Qué te parece la paella de pie de quesos de McDonald's? ¿Jala? Sí, jalo, jalo. Así me lo imagino. Aparte del pie de queso, ¿qué otra cosa dulce te mama? Eh... Me gusta. Pie de queso. Me gusta mucho Milky Way. ¡Oh, Diosito! Dame, dame, dame. Dame herramientas. Dame herramientas. Milky Way. Me gusta el cereal de Oreos. ¿Lo has probado? Ok. Ahí va. Imagínate. Voy a comprar 50 pies de queso. Ponemos 10. No. 15. Hacen una de esas. ¡No lo hagan, culero! No me la roben. Pero sí les roben. Y luego metemos... Es que cuando él cuenta esto, no sé si han visto en TikTok que hay gente que hace todas las recetas. O sea, hay gente que llega y hace una por una por una. Mira, mira. Esta es la cara de un hombre que empezó a... De que no quiere. Aferrado a la idea de no, no quiero. Pero poco a poco la idea le gusta más. Esa sonrisa ya es una sonrisa de... Tienes mi atención. No la pierdas. Milky Way triturado. O sea, lo trituramos. Triturado. Y luego le metemos este espolvoreadito. ¿Ah, sí? El de... ¿Pero el de qué me dijiste? El nori de Oreo. Y luego otra vez el país de queso. ¡No! Tres capas. Bañamos en nieve de vainilla. La nieve es la marca de la casa, ¿verdad? La nieve tiene que estar ahí. La nieve tiene que estar ahí. Y que nos lleve... No, señores. No, sí hay. Hemos chupado culos, por eso. Cardal. Pues esta torre de... Es un tipazo. Es un tipazo.